No, cuando yo estaba en mi depósito y me dijeron que la policía quería entrar a mi casa, pero en realidad no era mi casa. Cuando yo subo, ellos tienen a mi hermano agarrado, con pistola en mano y todo, entonces querían llevárselo a la fuerza. Y ahí el grupo, estábamos un grupo de personas y estábamos intentando que no se lo llevaran. Entonces cuando ellos intentaron llevar, solo yo lo agarré a él, para que ellos no se lo llevaran. El policía inmediatamente actuó y me dio por la cabeza con la pistola y luego entonces me dio los tiros. ¿Tú lo identificas a ese policía? Claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Braulio Fortuna García. ¿Dónde fue que pasó eso? En el mejoramiento social. ¿Qué tú pides sobre tu caso? No, que se revisa con el policía mayormente, porque esa no es la forma de actuar. Voy llegando a mi casa, llega una patrulla motorizada, me preguntan por los documentos, como yo estoy llegando a mi casa, le digo que me permitan entrar a la casa para buscar los documentos, no me permitieron, me agredieron físicamente, me dieron golpe. Ahí mismo llega mi hermano, que estaba un poquito más hacia abajo, y le pregunta qué es lo que pasa. Le dice, no, que no lo vamos a llevar detenido. Y mi hermano dice, bueno, pero tienen que explicarnos por qué no lo van a llevar detenido. No, no lo vamos a llevar detenido, se acercaron varias personas ahí, comunitarios, vecinos, abogando por mí, porque soy una persona de trabajo, que hubiese llegado de ese momento de trabajar, que me dejaron en paz, que qué pasaba. Bueno, pues uno de los policías, desde que se demotó con el arma sobada, apuntándome hacia mi integridad física, mi hermano dice que si me van a matar a mí, no tienen que matar a él. Ahí ellos llamaron a otra unidad, llegaron, esos llegaron como bravucones, le dieron a mi hermano, mi hermano se cae, y ahí le dispara. Yo le voy a decir, la comida de nosotros, todito, lo que hagamos es beber y trabajar y usar música. Nosotros andamos de noche, aquí en Puebla, ya lo dije, para que no aparecemos con drogas puertas, ni aparecemos con baleados, que nos pusimos con policía de eso. Esos individuos fueron allá, dos policías, a la sabana, a la casa de ese muchacho, y yo fui a aplacar las cosas, y lo que me tiraron fue así, la vaina, mire cómo estoy. Hicieron un robo de por ahí, y fueron a la casa de equivocada, y somos gente trabajadora, y están aquí así sin decirle nada. Hay otra vecina, 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 hay otra vecina. A usted que tiene apenas seis años, en el mismo medio, la entranatero, esa es, esta trabajadora, acabando de llegar a su casa, ahí mismo. Presta esa cámara, me llevan a sus tres niños, cuando yo me devuelvo, que veo que tienen a Odale, ahí en el suelo, nos tiramos todito, y le agarramos los revuélvios a los policías, pero después ellos llamaron a una trulla, vino la trulla, y le cayó a tiro a todo el mundo. Y entonces, Braulio, el hermano, trató de despegarlo, de que la policía no se lo llevara, y le dieron un golpe contundente en la cabeza, la policía, y Braulio cayó al suelo, y después que estaba en el suelo, la policía le hizo tres disparos, dos se lo pegaron en la pierna, le impactaron en ambas piernas, y entonces todo el barrio salió, ellos de inmediato lo trajeron al hospital, pero la indignación del barrio fue colectiva, y así de toda la población. Entonces, aquí, en esta misma zona donde nos encontramos, se produjo una situación de alteración, y vinieron los comunicadores, y en este mismo centro de salud, fue agredido el comunicador Danny Gómez, a quien violentamente el coronel de la policía ureña, le arrebató su celular.